Cada vez están más avanzadas las conversaciones y reuniones para comenzar el proyecto del Corredor Bioceánico que conectará las economías del Océano Atlántico con las del Pacífico, con una carretera que se extenderá por cerca de 1.814 kilómetros desde el puerto de Murtiño en Brasil con los puertos del norte de Chile y que pasará por territorio paraguayo y argentino. Calama aún no está confirmada para participar en esta ruta debido a que se está estudiando el paso desde Argentina por Jama a Ocico. Siendo la primera opción la que incluiría Calama dentro del Corredor Bioceánico. Aquí lo que se está privilegiando es el puerto de Mejillones y el puerto de Antofagasta, que son los dos operativos que tenemos. Por lo tanto, y la posibilidad del tren eléctrico desde Calama a Salta. Por tanto, ese Corredor Bioceánico, que estábamos entrampados por el lado paraguayo, ya se desentrampó porque ya están los permisos y están funcionando en el puente paraguayo brasileño. Termina eso, se hace el recorrido por Oriente Argentino y el Oriente Argentino va a descargar sus productos o por Cico o por Jama. Si lo hace por Cico pasa por Antofagasta, si lo hace por Jama pasa por Calama. Y de Calama a Tocopilla o Iquique. Un importante desafío para la ciudad si es que se decidiera pasar por Jama, ya que Calama debería ampliar la oferta de servicios y mejorar las instalaciones del sector de Puerto Seco, a la espera del aumento del tránsito de vehículos de carga. Se espera que el 20 de noviembre los cancilleres y representantes de los distintos países participantes de este Corredor Bioceánico firmen los acuerdos y tratados para finalmente saber si es que Calama estará incluida en esta importante ruta económica.